e indignado por el papelón que hizo Javier Milley en la cumbre de Davos. Una vergüenza, expresión de su ideología nazi, de su ideología macartista. Entre el nazismo y el macartismo está, es mentira que él es liberalista, liberal, libertario, no. Nazi macartista. Quedaron estupefactos los empresarios del mundo, capitalistas, los capitalistas del mundo y los gobiernos de Occidente cuando acusó a todo Occidente de comunista, de socialista. Todo el que no piense como él es comunista y debe ser exterminado de la faz de la tierra. Ese es el pensamiento nazi. Comenta la tensión política en Venezuela. Este 6 de diciembre el fiscal general del país informó sobre varias órdenes de arresto para miembros de la oposición. Entre ellos, tres integrantes de la campaña de la líder opositora María Corina Machado. Los acusados son, para la Fiscalía de Venezuela, culpables de perjudicar al pueblo venezolano. Ha solicitado las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos. Roberto Abdul, Henry Albiárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurto. En octubre de este año, Washington levantó temporalmente parte de sus sanciones comerciales al país, con la condición de que el gobierno garantizara unos comicios presidenciales libres, levantara la inhabilidad a candidatos opositores y avanzara en la liberación de presos políticos. Pedidos que aún siguen pendientes.